hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que es un muy bonito día gente que la esté pasando bien porque no últimamente está la vaina peluda peluda estuve jugando hoy gente de verdad que me topé con varias veces clan todavía tengo eso jugué como seis partidas solamente y creo que fueron tres contra clan y me puse a ver los perfiles y habían unos que tenían 32 mil victorias yo en mi cuenta estaba jugando con mi cuenta tengo 6 mil 700 victorias apenas ante diferencia en ese tema bueno el vídeo de hoy vamos a ver cómo está en este tema los robots viejos en el tema de la velocidad quién puede igualar al orochi ojo todo esto es sacado el test server nada tiene pilotos ni habilidades ni buff nada que le aumente la velocidad es simplemente su habilidad del dash así que bueno si tienes algún tipo de duda y quieres saber si algún robot que tienes en el inventario te va a poder servir para jugar ofensiva de balizas bueno este vídeo es lo tuyo para que puedas más o menos tener una idea que puedes usar si el orochi se pone de meta para poder capturar balizas y antes de seguir les voy a mostrar esto gente es una encuesta que estoy haciendo para poder pedir soporte para unos torneos totalmente en español si hay hay dos metas la primera meta que todo sea en español un disco disco oficial en español que tus enemigos sean en español y la segunda meta es que el torneo esté dividido así de 0 a 500 victorias de 500 a 1500 y así sucesivamente porque porque yo creo que los novatos se enfrenten sólo con novatos si tú tienes una cuenta nuevo y tienes apenas 200 300 victorias no es lo mismo que te enfrentes contra alguien que tenga ejemplo hoy me tocó con alguien que tenía 32 mil victorias entonces a pesar de que los torneos los voy a hacer si consigo el apoyo los hago con hangar x mucha gente no sabe manejar un tifón y que es lo que está ahorita en el hangar x entonces bueno quien ya sepa manejarlo tiene algo de ventaja sí o no entonces bueno esa es la idea gente por favor apoyen acá solamente tienen cinco minutos de su tiempo lo que les va a pedir es su idea para poder yo enviar esta información directamente al community manager del juego ok vámonos con el vídeo sí y yo me voy a quitar para que ustedes puedan ver gente puedan ver los resultados y no haya ningún tipo de inconveniente visual fíjense todo esto está sacado del test server que no se les olvide ese pequeño detalle si no nos vamos a enfocar tanto en que tiene que ser súper súper exacto pero sí que sí te vas a poder tener una idea actualmente estoy haciendo este vídeo porque estoy jugando liga diamante y me doy cuenta que liga diamantes todo el mundo tiene robots nuevos ya sea por los pases ya sea por los cofres ya sea por lo que sea así entonces fíjense más o menos cómo funciona fíjense que acá fue un fallo pero la idea era utilizar el dash siempre que estuviese disponible si siempre que tuviese disponible había que utilizar el dash entonces pasó varias veces lo mismo en ese puente ok fíjense que la diferencia entre el bolt y el amigo orochi sí que es notable pero vas a tener el plus de tener varios dash a tu disposición para esquivar balas y eso es algo que en verdad que sí que funciona así que podemos sacarle provecho déjame en los comentarios si tienes un bol y los utilizas yo lo incluí porque veo que mucha gente lo tiene en ligas bajas entonces dije bueno vamos a ver qué tal va en materia de velocidad me gustó pues si me gustó a pesar de todo se defiende son 10 segundos de diferencia obviamente que el amigo orochi tiene sigilo y eso cuenta bastante ahora el strider el estar siempre ha sido un robot muy bueno en cualquier liga es un robot súper competitivo ya que tiene un anclaje pesado que lo vuelve súper súper letal sin anclaje de arma fíjense que este resultado me llamó mucho más la atención porque esto también tiene bastantes dash si tiene 5 y puedes hacer 5 impulsos acá súper súper competitivo en materia de velocidad yo pensé que el orochi tenía mucha diferencia en cuestión de velocidad sí pero bueno hay que esperar cómo va a quedar la recarga de la habilidad orochi para saber bien bien y va a ser súper más rápido aunque yo pienso que el orochi va a tener un piloto legendario que quizás le aumente la velocidad piense que la diferencia no es tanta no es tanta gente dejamos los comentarios si pensabas el orochi era mucho más rápido y si te estás sorprendiendo como estos robots viejos le pueden hacer frente y lo tienes bien equipado si le tienes buenas habilidades y les tienes inclusive ojo ahí yo tenía el módulo de salto porque también los probé con el módulo de salto así que bueno el módulo de salto te va a dar un plus con estos robots viejos déjame tu opinión de todo esto en la caja de comentarios y si te gusta este contenido porque no le das like al vídeo y te suscribes al canal que eso me ayuda bastante gente no se les olvide que hay un concurso activo de 5 escorpión y se acaba hoy hasta hoy tienes chance de participar todos los enlaces de la encuesta y del concurso están en el comentario fijado ok el dios comijo uno de los robots que llegó a romper la meta cuando salió si este robot marca prácticamente la diferencia de cuando el juego se volvió un poquito tú sabes difícil y costoso que fueron los dasher el comijo de verdad que me sorprendió la velocidad que tiene comparado con el amigo este orochi lamentando mucho el poder de ataque sí que marca la diferencia el sigilo sí que marca la diferencia entonces eso son cosas que no están incluidas en este vídeo simplemente es para que veas qué tan veloz es una opción yo lo tengo en liga diamante es una opción válida para yo poder tenerlo en liga diamante y competir si se vuelve super meta el orochi yo no pienso los resultados que están bastantes interesantes quien quedó de primer lugar cuál fue el dash que da pelea contra el orochi ya lo vamos a saber así que quédate atento allí para que veas que te vas a llevar una sorpresa son pocos segundos gente fíjense son pocos segundos lo que marca la diferencia son muy pocos segundos entre el comijo y el orochi entre el strider y el orochi también son muy pocos segundos el bol realmente tiene y poco lado positivo en esta competencia pero bueno es un robot que se utiliza hay algunos que otros utilizan vamos a ver una pelea con armas armas nivel 8 todo a nivel 8 a ver qué tan competitivos son le coloque estas armas las metralletas porque bueno considero que considero que estas armas todo el mundo las tiene en ligas bajas y acá se salva el bol hay que hacer un análisis se salva porque es tan pequeño y estamos a 300 metros en las metralletas no son exactas no son poesías las balas y el bendito bol se salva así entonces es un lado positivo porque si lo tienes puedes hacer dash y te puedes salvar porque es muy pequeño ojo con eso ya sabemos que en ligas altas es una locura entonces esto no tiene mucho que ver con ligas altas el amigo strider por su parte tiene más poder de ataque pero bueno también le baja bastante la vida a los rochi y fíjense que lo baja lo baja hasta el mínimo sorprendente o sea que da pelea allí el bol se salva porque es pequeño y el strider de la pelea y ahora el amigo comijo que fue el más rápido en materia de velocidad sí que no tiene tanto poder de ataque pero fíjense el daño que le hace de verdad que bueno todo depende también de la precisión de las armas yo pienso que si estos robots o rochi se ponen de meta y tú tienes un comijo tienes un strider o incluso un bol tocaría utilizar a jugo el antes sigilo y el antes sigilo y en lo posible yo le colocaría al strider más que todo y al comijo pues uno que otro pues cloaking unity porque no para que también tenga sigilo eso es dando y dando tendría una versión barata del orochi sin tanto problema así bueno gente espero que les haya gustado este vídeo y me pueden dejar sus comentarios nos vemos en un próximo episodio bye bye un próximo episodio Gracias por ver el video.